Un ruido de pájaros predijo tu muerte y tu sangre dulce floreció en los malinches lloró la montaña y el pájaro león y el lucero en la aurora sembró el sudor de tu frente y creció en sínica el amor, nuestra liberación Capitán y Timón, callacán de mi pueblo y seguís disparando con tus ojos azules emboscando al dolor sin temor a morir enseñando a matar a leer y a escribir con el canto y pedrón con el canto y pedrón con el canto y pedrón